bueno como instalar VLS esta es la ultima version de VLS un reproductor de audio y video y cuenta con casi todos los formatos de audio que existen en el mercado primero que vamos a hacer es descargar el archivo del enlace que les dejo en la descripción del video y vamos a ejecutar seleccionamos el idioma que queremos ok, siguiente siguiente esto lo dejamos así siguiente, instalar instalar esperamos que termine la instalación esperamos un momento listo ejecutar VLS media player vamos a abrirlo para que vean que funciona ok, continuar y ya se es todo entonces aquí lo único que tendría que hacer es buscar el archivo bienvenidos nuevamente a la cocina de Sandy hoy vamos a hacer más zapatillas bueno chicos esto es gracias 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 por ver el video.